Bueno, pues el 1 de mayo, hace un año, no sé usted dónde, precisamente dónde le tocó vivirlos, pero quienes estábamos en la vía pública tratando de, o en la calle tratando de recoger a los hijos porque estaban en algún evento, etcétera, nos urgía llegar a casa y poder entender qué estaba pasando. Muy buenos días, Luis Herrera, periodista de Reporte Índigo. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te tocó? No, de hecho, chambeando, estábamos chambeando, sí. Sí, 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 sin duda muchos trabajando, fue un día de azueto, fue el día de la semana y las actividades, digo, afortunadamente la gente podía estar en casa, pero habíamos quienes no. Yo me acuerdo que ese día me iba a Vallarta y afortunadamente hice algunas cosas que se retrasó un poco la salida y ya fue cuando familiares me dijeron, ni te vengas porque estamos atorados en carretera, Vallarta también fue un día muy complicado, entonces afortunadamente me quedé en casa. ¿Y cómo se lee después de un año este evento? Sí, fíjense que lo que hicimos en el periódico, como lo hicieron otros medios, que hallaron algún abordaje del tema para que no pasara desapercibido, publicamos un tema que construimos de esta manera, si se los platico. Inicialmente lo que queríamos saber era si la Fiscalía General tenía conocimiento de hechos en Jalisco que los tuviera clasificados como hechos terroristas, digamos, esa era nuestra pretensión inicial. Entonces le pedimos a la Fiscalía que nos diera un informe sobre hechos terroristas en el Estado y la Fiscalía nos responde que por ser el terrorismo en materia federal, ese es un delito de orden federal. Nos dice Fiscalía, pues como tal yo no tengo averiguaciones previas, pero tengo conocimiento de estos hechos que por sus características pueden considerarse hechos terroristas. Y nos da un listado de eventos en el Estado. Nos llamó mucho la atención que en ese listado Fiscalía incluyó los bloqueos del primero de mayo. A partir de aquí, bueno, decidimos aprovechar esta información para hacer este abordaje que se publica hoy porque es interesante en el sentido de que la Fiscalía reconoce, digamos, este efecto que tuvieron los hechos en la población, que en efecto infundió zozobra, temor. Y por otro lado, también es interesante porque ustedes recordarán que el 7 de mayo, dos días después del hecho, pues al gobierno de Jalisco le había costado reconocer esta beta de esos hechos. Hubo un evento en Cancún donde al gobernador Aristóteles Sandoval le preguntan a los reporteros si lo que había sucedido aquí en Jalisco había sido un escenario de narcoterrorismo y el gobernador, pues, no, no lo aceptó y el género dio unas declaraciones muy polémicas porque dijo que no habían sido más que actos vandálicos, ¿no? Que, bueno, evidentemente para el tamaño del problema no era medio desafortunado. Y con la respuesta de la Fiscalía... Exactamente, entonces ahora se da esta respuesta y otro elemento que nos descubre este informe de Fiscalía también muy interesante, es que originalmente se informó que habían sido 39 bloqueos o narcobloqueos en 25 municipios distintos. Incluso si se revisan las notas del día de ayer de los medios que retoman el hecho, se sigue manejando esa cifra como corte, 39 narcobloqueos en 25 municipios. Este informe de Fiscalía nos descubre que no fueron 39, fueron 80. O sea, el problema fue mucho más grave de lo que se informó originalmente, fueron el doble y sobre 39 municipios, que prácticamente es una tercera parte del Estado. Entonces, bueno, todo esto es importante, digamos, publicarlo, porque a su vez lo que evidencia, pues es el tamaño que ha alcanzado este grupo delictivo en específico y que pues eso no se puede perder de vista. Y a un año, ¿qué pasa con las personas que resultaron afectadas en sus negocios, en sus propiedades? Porque en ese momento se expone mucho el preguntarle, el decirle cuánto fue tu pérdida, pero ¿qué tanto hay un seguimiento por parte de las autoridades, del periodista también, de saber qué pasó con ellos? ¿Se recuperan los bienes? ¿Se les da dinero por parte de la autoridad? Sí. Fíjate que específicamente sobre eso, ayer el periódico El Informador sacó una nota en la que le preguntan al secretario técnico de la Comisión de Atención a Víctimas, la estatal, que cómo iba ese proceso. Según recuerdo, en la entrevista se dice que aún no se ha hecho efectiva ningún tipo de reparación del daño. Nosotros también tenemos un proceso ahí en Fiscalía, porque hace unos meses le preguntábamos a Fiscalía también que nos diera no solamente un listado de los bienes de los ciudadanos afectados, o sea, que se reportó realmente como daños, sino que también nos diera una evaluación o una valoración del costo. En ese momento, eso no lo hemos utilizado porque creemos que todavía está incompleto, nos dieron ya un listado de los bienes afectados, de cuántos automóviles, de cuánto. Pero nos hace falta saber bien a bien el costo de cada bien. Eso también va a ser muy importante porque también permite, digo, de por sí es grave el hecho, pero también es importante valorar las afectaciones que causó el grupo delictivo en la población. Quemaron camiones, vehículos, seis gasolineras, bancos, tiendas. Entonces, el monte económico ha estado también fuera un tanto del análisis, entonces es cierto, ahí los medios tenemos una cuenta pendiente. Y luego pasa que después de esa ocasión también se dieron ciertas alertas rojas, o mejor dicho, por la parte de la autoridad de manera oficial no se han establecido alertas rojas. Sin embargo, en las redes sociales inmediatamente la gente pide que se movilice, que la autoridad hable de ciertas acciones que se están haciendo a lo mejor al interior del Estado. ¿Qué pasó con el profesor? No recuerdo si fue Lagos de Moreno. Y no hubo alerta roja. O sea, este mecanismo de alerta roja, de alarmar a la población o alertarla, mejor dicho, ¿por qué no se aplica? Hay un mecanismo que se llama, el conocido como Código Rojo, que el Código Rojo lo que es es un mecanismo más bien de las autoridades que ante un hecho fuera de lo común y que necesita una atención, pues ellos tienen este mecanismo en el que yo tengo entendido el mando de las policías se concentra a nivel estatal, que es bueno en ese momento. Ahora, lo que tú comentas sí es muy cierto. Yo creo que si vemos cómo han ido sucediendo estos hechos, por ejemplo, la Fiscalía nos comenta en específico de siete jornadas en la que ha habido al menos un narcobloqueo en el Estado desde 2011 a la fecha. Como ustedes sabrán, el primer grupo delictivo que utilizó este recurso fue la Resistencia, que es el otro grupo con el que el cártel Jalisco se disputaba el Estado hasta que este grupo se vuelve hegemónico. Entonces, lo que comentas es cierto, yo creo que todos podemos ir dando cuenta de eso, de que los hechos fueron novedosos para la sociedad jalisciense, pero también para las autoridades. O sea, ellos tampoco sabían, es muy evidente, ellos tampoco sabían cómo reaccionar. En las primeras ediciones o episodios de los narcobloqueos, bueno, al menos yo los veía igual de confundidos que nosotros como sociedad. O sea, que tú que estabas en el momento ahí intercambiando miradas junto con la autoridad, sabías, estaban igual de confundidos que tú y que yo creo que el resto de la población. Exactamente. Entonces, creo que ahí al menos se informa de manera más pronta, aunque quizás no muy precisa, como en este caso, que dijeron que eran 39 y eran 80. Pero al menos hay información, me parece a mí, que sí corre de manera más fluida. Eso es cierto, pero sí hay pendientes también. Yo me acuerdo que en los primeros eventos, todavía con el anterior gobierno de Emilio González, no sé si se acuerdan, pero en alguna ocasión hubo una sesión de emergencia del Consejo Ciudadano de Seguridad, que es una instancia que a mí me parece que está un poco como alejada, pero de pronto llama a una sesión y se informó ahí, eso me tocó reportearlo, que se iba a lanzar un semáforo, un semáforo de seguridad, en el que la gente podría estar mejor informada de lo que ocurría. Eso nunca se implementó, nunca se implementó, ni en el pasado gobierno ni en este se ha implementado. Entonces, pues sí, en ese sentido sí hay pendientes. Cierta cautela de manejar un mensaje más claro, más real a lo que está sucediendo, porque aparte que te digan, a ver, no hagan caso a redes sociales, fue el último mensaje en materia de seguridad que emitió el fiscal actual, Eduardo Almaguer, por eso tenemos esta página o este portal en Twitter para que por favor a través de esta cuenta, solo a través de esta cuenta, podamos comunicarnos sobre los acontecimientos, por la necesidad de la gente y la necesidad de autoridad de bajarle un poquito a... La alarma que se despierta. Sí, es cierto. Y ahora también ahí hay un punto que eso, eso, no sé si decir que no se ha corregido o no ha cambiado, pero está el hecho de que cuando han ocurrido este tipo de eventos, el detonante, no en todos, pero en los más importantes, el detonante ha sido un operativo federal, ¿no? O sea, hay operativos federales que han intentado capturar al líder de la organización. En 2012, el primero realmente fuerte, que fue el del 9 de marzo de 2012, con 18 bloqueos en 9 municipios, ese fue cuando se captura en su momento al que era el principal líder del cártel Jalisco, que era Eric Valencia. Entonces, lo interesante ahí es que como son operativos federales y hay esta desconfianza entre los niveles de gobierno, pues lo que pasa es que las autoridades locales también se enteran en el momento. Al mismo tiempo que el ciudadano, que los periodistas. Al mismo tiempo que el ciudadano. Por eso ellos sí tienen la obligación de estar bien preparados para que en cualquier momento se les informe o no, sepan reaccionar de inmediato, pero en esos operativos, como no se les da cuenta, por el temor de la fuga de información, que eso es muy grave, pues no hay de otra, ¿no? Ellos tienen que saber reaccionar de inmediato porque lo que hemos visto es que en este gobierno continúa que el orden federal no le notifica al gobierno del Estado, mucho menos a los municipios. Vienen ante los medios y dicen, en un actuar conjunto, coordinado, donde el delito que es le pertenece al poder federal, por lo tanto, ¿no? Sí. Pero la verdad es que en cuanto inicia el evento te das cuenta que no tienen la menor idea. No lo saben. Incluso lo han llegado a reconocer abiertamente, lo han llegado a reconocer en el sentido de que... No nos avisaron. Ajá. Si ustedes quieren, se puede entender en el sentido del temor a la fuga de información, pero a la vez es muy grave, ¿no? Es muy grave que el mismo orden federal dice, mejor no les avises. Pero, por ejemplo, la vez del año pasado, las autoridades de aquí no sabían qué había ocurrido. Por eso costó tanto trabajo entender qué había pasado, como siempre que pasa, ¿no? Incluso los medios empiezan a especular qué habrá pasado, ¿no? Habrán agarrado al mencho. De manera extraoficial se dice que... Exactamente. Entonces, ahí sí hay un pendiente. Lo que yo quisiera decir es que, al final de cuentas, me parece que lo importante de que los medios retomen este hecho triste para el Estado, lo que parece importante es que luego, tanto el gobierno como los medios, tendemos a manejarnos por picos de crisis, ¿verdad? Entonces, está la crisis de seguridad, y todos hablamos de seguridad. Y luego, como que se nos olvida, y entonces, me parece que es importante por eso, para no perder de vista que en el Estado está operando un grupo muy, muy, muy fuerte. De hecho, el más peligroso de los cárteles, así se le ha nombrado en México. Se le ha nombrado en julio del año pasado, la DEA, este organismo de Estados Unidos, ellos sacan un reporte de inteligencia, y ellos dicen que ellos preven que todavía en este año 2016, no solamente es uno de los grupos más fuertes del país, sino que la DEA dice, nuestra previsión es que ese grupo en 2016 seguirá creciendo, seguirá creciendo. Entonces, digo, no se trata de alarmar, ¿verdad? Pero sí de que las autoridades estén conscientes de que ese es un tema pendiente. Que es el momento del semáforo, que es el momento del código rojo, que es el momento de preparar a la población a cómo se manejan estas situaciones. Y a lo mejor, creo que ni siquiera la población sabemos cómo manejarlas. No tenemos la menor idea. Claro, eso, y también en el sentido de que ellos no pierdan de vista el esfuerzo por contener estos grupos, digo, hay analistas muy serios que lo que dicen es, cuando tú tienes un crimen organizado muy fuerte, es una cara de la moneda, la otra cara de la moneda es un estado débil, ¿no? Eso es lo grave. O sea, la correlación es, mientras más fuertes son estos grupos, lo que te quiere decir es que la autoridad es débil, ¿no? Y por eso deja grandes espacios que lo que hacen es ocuparse por estos otros grupos. Entonces, ahí tiene que fortalecerse. Bueno, gracias por habernos acompañado. Buena semana. Y te leemos, por supuesto. Muchas gracias.